6 maneras masculinas que usa el signo, que te ayudarán a dejar de mirar con lujuria a las mujeres. Si no logramos comprender esos salvajes demonios que viven en nosotros, seremos esclavos de nuestros impulsos y emociones inconscientes y víctimas de nuestro pasado. Seign von Freud Hay dos tipos de hombres en el mundo moderno. Los que mandan por las mujeres y los que odian y culpan a las mujeres de todo. Ambos son lamentables, pero hay algunos hombres que operan a un nivel diferente. Estos hombres son raros, nunca son simps y ni siquiera odian a las mujeres. En lo que estos hombres están enfocados es en su propósito y no dejan que su deseo sexual los distraiga de su camino. ¿Ves la lujuria? Es un deseo muy fuerte en los hombres en la actualidad. Estos hombres que son dominados por la lujuria, por lo general nunca tendrán éxito si sus pensamientos lujuriosos les dominan. Nuestro objetivo aquí es que tú no caigas en ese error y puedas controlar tu mente. Así que vamos a repasar 6 poderosas maneras de controlar tu lujuria. Número 1. Canaliza tu lujuria. La mayoría de los hombres no tienen control sobre sus emociones y esto los hace esclavos de sus deseos. Se la jalan como gusanos o pierden el tiempo con chicas. Esto es patético. La lujuria es un movimiento natural del ser humano y como cualquier otra emoción puede convertirse en un superpoder si sabes cómo canalizarla. La realidad es que la mayoría de los chicos carecen de estoicismo. Cuando están enfadados rompen cosas y cuando están llenos de deseo no pueden evitar centrarse en las mujeres. Lo que es crucial entender es que tú no eres tus sentimientos y no eres tus pensamientos. Las emociones van y vienen, pero eso no significa que debas actuar en consecuencia. Cuando controles tus emociones podrás hablar con las mujeres sin inmutarte porque los pensamientos lujuriosos pasarán desapercibidos. Simplemente los dejarás pasar y cuando llegue el momento de trabajar en tus objetivos podrás utilizar la lujuria que antes ignorabas y te ayudará a trabajar aún más duro. Las emociones son una fuente de energía y debes elegir cuándo usarlas. Número 2. Establece límites en tu fucking teléfono. Si sigues modelos de Instagram o te llevas el móvil a la cama a altas horas de la noche, es muy probable que te adentres en el oscuro camino del nopor o termines siendo tentado por bailes de chicas en TikTok. Como mínimo perderás el tiempo haciendo scroll y viendo chicas online como un tonto. Esto es vergonzoso. Nuestro teléfono es un dispositivo muy potente y útil, pero también puede ser extremadamente autodestructivo. Y la mayoría de los chicos utilizan sus teléfonos para autosabotearse. Se destruyen a sí mismos con distracciones. Piénsalo por un segundo. Tienes un teléfono que podrías usar para adquirir nuevos conocimientos, establecer contactos o ganar dinero. Pero la mayoría de los hombres lo utilizan para perseguir el placer en lugar del éxito. Esto es lo que aconsejo a todos los hombres que hagan. Hermano, deja de seguir a chicas en Instagram, deja de hacer scroll sin sentido en TikTok y usa tu cama para dormir en lugar de ver contenido sexual. No seas engreído y pienses que tu fuerza de voluntad por sí sola es lo suficientemente fuerte como para manejar las tentaciones en línea. Muchos hombres lo han intentado y todos han fracasado. El algoritmo es demasiado fuerte. Está diseñado para jugar con tus deseos personales y atraerte. La única manera de vencerlo es estableciendo unos límites que nunca cruzarás. Número 3. Haz una lista. Definir claramente tus valores pueden reforzar tu determinación. Cuando te fijas un objetivo, ya sea comer más sano o mejorar tu resistencia a la tentación sexual, ayuda a tener una idea clara de por qué lo haces. Escribe las razones principales por las que superar la lujuria es importante para ti y revísalas cada vez que sientas que tu determinación empieza a flaquear. Por ejemplo, tu lista podría incluir cosas como No quiero que el placer a corto plazo destruya mi potencial. Oh, la autodisciplina es una parte importante de mis creencias espirituales. Quiero superar los pensamientos luguriosos para mejorar mi relación con Dios. Sean cuales sean tus razones personales, escríbelas en una lista. Número 4. No las mires. Las mujeres se sienten poderosas cuando los hombres giran la cabeza hacia ellas. La tensión es su moneda de cambio y la persiguen todo el tiempo. Por eso debes saber negarles ese poder. Incluso si te sientes tentado por una mujer y tienes pensamientos luguriosos, debes saber cómo no demostrarlo. Porque si giras tus ojos hacia ellas, acariciarás su ego y le darás satisfacción. Nada sienta mejor que pasar al lado de una mujer acostumbrada a llamar la atención y no dirigirle ni una sola mirada. No lo malinterpretes. No estoy diciendo que debas actuar inseguro y mirar al suelo cuando pase una chica. Puedes ignorarla sin dejar de estar supremamente seguro de ti mismo. Solo mirar hacia adelante o mirar a otra dirección y no darles lo que quieran. Eso la humillará y te ayudará con tus deseos luguriosos. Número 5. Identifica tus desencadenantes. Si no entiendes tus deseos, no puedes controlarlos. Así que la próxima vez que experimentes sentimientos de lujuria, piensa en lo que está pasando. Por ejemplo, si te das cuenta de que has estado utilizando pensamientos o comportamientos sexuales para hacer frente al estrés, proponte encontrar nuevos métodos de afrontamiento y crear hábitos más saludables. Puede que te des cuenta de que esos pensamientos luguriosos aparecen más cuando estás aburrido. El aburrimiento es en realidad una de las razones más comunes por la que los chicos se pierden en sus deseos sexuales. Vivimos en una época en la que estamos tan hiperestimulados que la gente ya no puede aburrirse sin que sus deseos se apoderen de ella al instante. Es por eso que van a comer comida chatar o empezar a jalársela en el momento en que no tienen nada que hacer. Mi consejo para lidiar con el aburrimiento es usar la visualización. Piensa en la vida de tus sueños. ¿Dónde carajo quieres estar? ¿Y cuál es el hombre en el que quieres convertirte? Los momentos de aburrimiento son perfectos para pensamientos profundos. Si no estás acostumbrado a aburrirte y tu lujuria es demasiado fuerte, puede que te lleve tiempo superar el aburrimiento. Así que lo mejor es mantenerte un mente ocupada, intentar escuchar un podcast o un audiolibro mientras haces tareas aburridas, en lugar de dejar que los deseos sexuales se apoderen de ti. Número 6. Conquistar metas. Hay dos fuerzas motrices principales en la mente de cualquier hombre. La primera es el deseo de conquistar metas y la segunda es el deseo de conquistar mujeres. Afortunadamente para ti, tu mente solo tiene espacio para una de estas voces a la vez. Esto significa que es imposible distraer a un hombre trabajador que está en el estado de flujo. Ninguna cantidad de sexo interrumpirá su mente si está demasiado ocupado conquistando un objetivo. Imagina a un soldado yendo a la guerra. ¿Qué crees que pasa por su mente en ese momento? ¿El deseo de ganar la guerra, proteger a sus hermanos y limpiar el objetivo, o tener relaciones sexuales con una mujer? ¿Cuándo seas un hombre soltero, haz que tu único propósito sea trabajar hacia objetivos, y siempre mantén tu mente ocupada con nuevos objetivos para conquistar. Espero que hayas disfrutado viendo este video. Si tienes algo en mente no dudes en compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, y haz clic en la campana para recibir notificaciones de próximos videos. Nos vemos en la próxima.